bueno ya quedó el circo ya que instalado el circo para si lo ve hoy miércoles ya que está la la carpa para que arranque el circo para los niños de aquí de la comuna 20 que vienen aquí al parque venezuela este es el circo que ya quedó pisado pues la carpa para que empiece la función hoy miércoles